Manejando ahora en Miami, Chiquiña, haciendo ya en la última parada al Tauphin Mall. Ya soy todo un experto mayamense, manejando conocenada con la ciudad de Kirin y mi amiga y mi amiga, la lluvia es, así que llevamos ya, un poquito estamos allá en cuanto, por su río, 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 y sigue pillándome ahora la lluvia, así que voy para este lugar, que va a salir ahora. Mientras de todos lados, hay que gastar dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos. Y ahí vamos. Ok, bye. A todos los amigos de YouTube, Facebook, Twitter, todo. Esta es mía de aquí que se conozco, porque aquí estuve el otro día, así que como experto en la materia, y ya experto mayamense, ahí les voy. A todos los amigos de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, 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 ¡Suscríbete al canal!